La hija menor de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín cobró gran interés en el mundo de la prensa royal. Irene Urdangarín, 18 años, terminó su formación académica en Suiza con el mismo perfil bajo que siempre. Muy lejos de lo que muchos imaginaban, la Benjamina del clan decidió dar un paso trascendental. Hasta hace algunos meses, se sostenía que la duquesa de Palma tenía como objetivo mantener a su heredera lejos del territorio que la vio nacer. La vida en Suiza le permitió una libertad que jamás encontraría en España, ya que pertenecer a la familia real la convierte en una personalidad de mucho interés para la prensa. Irene se plantó tras cumplir 18 años, y dejó en claro que tomará sus propias decisiones sobre su futuro. Irene Urdangarín sorprende con su última decisión. Desde hace semanas se rumora sobre el posible futuro de la hija de Iñaki Urdangarín en Zarzuela. Makoque fue quien desveló los detalles que desde el palacio se mantenían bajo un hermetismo absoluto. La colaboradora de Así es la Vida aseguró que la joven royal ya se encuentra instalada junto a la reina Sofía y su hermana, Irene de Grecia. Esto no serán unas vacaciones, ya que Irene acordó con su madre tomarse un año sabático tras terminar su formación obligatoria, y recién el próximo año comenzará sus estudios en la Escuela de Hostelería de Suiza. Ya está totalmente instalada, va a vivir con doña Sofía y con la hermana, con su abuela y su tía abuela, Irene de Grecia. Como si esto no fuera suficiente, Makoque confirmó que la nieta del rey Juan Carlos ya habría acaparado la atención de la prensa en lo que fue su primera cena con amiga en Zarzuela. La reina Emerita y su hermana fueron quienes le tendieron la mano a la hija de la infanta Cristina en esta nueva etapa que está iniciando. La complicidad de Irene y su abuela es indiscutible, prueba de ello es que apoyó sin condiciones la decisión de la Benjamina. El primer día ya se fueron a cenar las tres juntas de superamigas. Un detalle no menor revelado desde el programa que presenta Sandra Barnera localizó donde es que Irene Urdangarín está tramitando su carnet de conducir. Según los trascendidos, sería en la autoescuela más antigua de Madrid, en el barrio de Salamanca, la misma en donde sus hermanos Juan y Miguel sacaron sus licencias. Irene Urdangarín resguardada Si hay algo que la infanta Cristina quiere evitar es que Irene Urdangarín se convierta en la nueva victoria Federica. Es por ello que confió a su madre, la reina Sofía, la responsabilidad de albergarla en esta nueva etapa. ¡Gracias!